Seguimos aquí en 168 horas radio por FM Symphony 91.3 y lo que estamos escuchando de fondo precisamente es Pulso Ciudadano y dos de sus integrantes están aquí en nuestros estudios, Cecilia Bonardi y Martín Almada, bienvenidos al programa, ¿cómo les va? Bien, muy bien, ¿qué tal Rubén? Gracias, gracias por esta invitación. No, por favor, primera vez tuya en la radio, segunda vez tuya en la radio, ¿no? Sí, en realidad en esta nueva ubicación de la radio, porque en la anterior ubicación hemos estado varias veces. Está muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito, en principio, ¿qué es Pulso Ciudadano? Empecé hablando yo. Bueno, Pulso Ciudadano es un grupo que armamos, Martín y yo, hace ya varios años. Comenzó en el año 2003, originariamente con un trabajo muy compartido entre nosotros en la búsqueda de ese primer repertorio y al cual rápidamente se comenzaron a sumar otros músicos. El Contrabajo, Roberto Saits, que desde entonces nos acompaña, salvo un periodo, como verás en el disco, que se fue de viaje por Italia, entonces hubo otra persona que nos acompañó. Y luego, Bando Neón, Frauta, Traversa y Piano y Percusión. Es un grupo con el cual, digamos, interpretamos música del río La Plata, con un amplio espectro dentro de nuestra música, abarcando candombes, tangos, algunos de ellos clásicos, bastante repertorio de Astor Piazzolla, milongas, baladas y temas propios también. Y a lo largo de estos años, por lo pronto ya tenemos dos discos editados. El primero que lleva nuestro nombre, Pulso Ciudadano, que lo presentamos en el 2005. Y en el 2008, este disco que tenés en la mano, Matices. Y estamos en este momento, en la etapa más que final de la edición del próximo disco, que esperemos este mismo año ya estar presentando en la segunda parte del año. Estamos así en las últimas instancias de grabación y ya avanzando con la edición también. Ahora una elección muy ecléctica, ¿no?, de temas, porque tenemos Jaime Ross, Estampón y Charly García, temas de ustedes, Rubén Rada, Espósito, Fito Paez, Piazzolla. Sí, es el criterio, ¿no? Yo diría que es música, efectivamente, el río La Plata, música ciudadana. Creo que, de todas maneras, realmente la heterogeneidad o eclecticidad que vos decís, a través del sonido, los arreglos y el concepto, y quizás las temáticas, ¿no?, también, encuentran una unidad. Sí, la elección quizás también de temas de rock, ¿no?, de Charly García. Hay una versión ahí de Fito Paez, de LG, que es una baguala del disco Giros, un poco, y para este disco nuevo ya veníamos trabajando un tema de espineta, a estos hombres tristes, con un arreglo bastante diferente, digamos, ¿no? Teníamos muchas ganas de hacer un tema de espineta, digamos. ¿Vos sos el arreglador de los temas en general? Sí, sí, yo arreglo. Soy el arreglador, digamos. Sí, sí, sí. Está muy bien. Además, ustedes tienen una, estaba viendo en los currículum de los dos, una carrera impresionante, y además cada uno ha tenido sus trabajos y sigue teniendo, cosas independientemente de Fulso Ciudadano, ¿no? Sí, sí. Lo que realmente es lindo también de poder compartir, porque han sido pasos que se han ido dando a lo largo de estos años, así como la posibilidad de plasmarlo en discos, ¿no?, que de alguna manera siempre es como una marca que uno va dejando, ¿no?, y que se pueda seguir escuchando. Tuvimos la posibilidad de viajar al exterior en varias ocasiones representando a nuestro país, en el Festival Internacional de Tango de Granada, en el 2009, en otro en Almería. El año pasado, maravillosamente, participamos de la Cumbre Mundial del Tango, que fue en Finlandia. Y estas son, así como experiencias para nosotros como artistas, muy fuertes, ¿no?, porque además de poder llevar nuestra música, uno está en esa posición casi de, como de ser embajador, ¿no?, de nuestra cultura. Y la recepción que hemos tenido, además del público extranjero, especialmente remarco el público de Finlandia, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no? Que, digamos, esencialmente la lengua es absolutamente, por supuesto, diferente, sin embargo, la sintonía emocional que había en la sala con el público era realmente como una lengua compartida, ¿no? De hecho, ya se habla de un tango finlandés. Lo hay. De hecho, ahí tomamos contacto con el tango finlandés. Sí. Es curioso. Así como hay un jazz argentino, hay un tango finlandés. Esto es así. Y es música nacional, además, para ellos es así. Tiene así como dos vertientes. Es interesante. La vertiente más antigua suena más como a polka, ¿no? Eso estamos como muy chon, bien apolcado. Y la versión más moderna, digamos, se va más hacia el pop. Tiene así un sonido con presencia de acordeón. Es diferente. Normalmente es muy diferente. Sí. Creo que bueno. Y qué buena experiencia. Me imagino que ha sido fantástico. Que bueno, voy a ir a Portugal, a España, está bárbaro, fantástico. Sí. Pero por ahí es algo más, entre comillas, natural, ¿no? Pero Finlandia va a haber sido un mundo distinto. Muy distinto. Muy distinto. Y ya te digo, muy fuerte. Y además, sumando esto que suele pasar en los festivales, que para nosotros son perlas de la vida, que es entrar en contacto con otros artistas de otros países, que tocan nuestra música, además, con una pasión impresionante. Algunos argentinos residentes de allá, y muchos de ellos que han armado formaciones con músicos de Alemania, Suiza, Francia. Y bueno, es impactante el efecto de la comunión que produce el tango. Sí, sí, sí. Eso y realmente músicos impresionantes. Sí. O sea, tocan un nivel muy groso. Aburo que yo, en lo personal, que no sé tocar ni el timbre, ¿no? Siempre me sorprende la comunión que tienen los músicos, ¿no? Como dos músicos, o tres, o cuatro, o diez, que no se conocen, enseguida entran en sintonía y tienen el mismo lenguaje, ¿no? Rápidamente. Sí, sí. Es verdad. Es una ventaja eso de ser músico. Es verdad. Sí. Sí, sí. Se entra rápido en sintonía. O no. No, pero viste, es un idioma universal, pero de verdad. Sí, es fantástico. Que trasciende la lengua absolutamente y entonces la conexión es muy emocional. Claro. ¿Y qué es lo que más gusta en Finlandia de Argentina? ¿Tienen alguna predilección en especial? Sinceramente nos ha pasado que tanto, en general el repertorio siempre ha sido muy bien recibido. Hay un tema que forma parte de nuestro repertorio desde los inicios. Yo creo que fue el segundo tema elegido allá por el 2003. Que no hay concierto en el cual lo dejamos de hacer, porque siempre está renovado su letra. Siempre tiene... Y que en todos los conciertos, pero en el Finlandia en particular, la gente se conmovió muchísimo. Que es un tema de Piazzolla. ¿Lo podemos hacer? Sí. Es un tema de Piazzolla con letra de Eladia Blasquez. Que el título se llama Siempre se vuelve a Buenos Aires. Y la temática esencialmente tiene que ver más allá de Buenos Aires con la rememoranza, digamos, del propio lugar. Y algo de esto en la introducción yo compartí en inglés con la gente. Y la gente se emocionó como si le estuvieran hablando de su historia. Y esto para mí fue de un impacto porque se acercaban, además, que esto fue maravilloso, a agradecer y a decir algo en particular de este tema. ¿Tienen nada de hacerlo? Dale, claro. Sí, sí. ¿Cómo no? Les cambié la estructura. No, no, no. Es que este está siempre. Este está siempre. Esta ciudad está embrujada sin saber Por el hechizo cautivante de volver No sé si para bien, no sé si para mal volver Tiene la magia de un ritual Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser Me reconozco en la costumbre de volver A reencontrarme en mí A valorar después Las cosas que perdí La vida que se fue Llegué y casi estoy A punto de partir Sintiendo que me voy Y no me quiero ir Doble la esquina de mí misma Para comprender Que nadie escapa al fatalismo de su propio ser Estoy pisando tus baldosas Floreciéndome las rosas Por volver Esta ciudad no sé si existe Si es así O algún poeta la ha inventado para mí Es como una mujer profética y fatal Pidiendo el sacrificio hasta el final Pero también tiene otra voz Tiene otra piel Y el gesto abierto de la mesa de café El sentimiento en flor Y la mano fraternal Y el rostro del amor En cada umbral Ya sé Que no es casual Haber nacido aquí Y ser un poco así Triste y sentimental Ya sé Ya sé que no es casual Que un fuelle por los dos Nos canta el funeral Para decir adiós Decirte adiós a vos Ya ves No puede ser Si siempre y siempre sos Una razón para volver Siempre se vuelve a Buenos Aires A buscar Esa manera melancólica de amar Lo sabe solo aquel Que tuvo que vivir Enfermo de nostalgia Casi a punto de morir Muy bueno Muy bueno Cecilia Bonardi Martín Almada Pulso Ciudadano Aquí en 168 horas radio Van a estar este jueves 14 de junio 21 a 30 horas En la nave Catmón Aquí muy cerquita de la radio Y tu sango 632 En San Isidro Con una entrada de 35 pesos Jueves 14 de junio Dentro un par de días 21 a 30 horas La nave Catmón Y tu sango 632 San Isidro Vamos a cumplir una vez más Con nuestros auspicientes Y el resto del programa Seguimos con Martín Almada Cecilia Bonardi